Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, bien este nuevo video Esta vez acerca de la tercera temporada de este grandioso anime Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Va a ser a Touhou, Take y Carlos Sánchez Estas fueron las 3 primeras personas que comentaron en el video pasado Si quieres salir saliendo en el próximo video, comentanme lo más rápido posible en este Y saldrás sudando en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, como muchos ya sabrán, el anterior 12 de julio se cumplió por fin 5 años del estreno Del primer capítulo de la primera temporada de este grandioso anime Y justamente en ese mismo 12 de julio La cuenta oficial de Twitter de esta franquicia nos dejó mensaje Que al final tiene como una pista de una tercera temporada Este mensaje decía lo siguiente Hace exactamente 5 años se emitió el primer episodio de la adaptación animada de MobTreeChut100 Que es gracias a ustedes, nuestros fanáticos Que somos capaces de celebrar nuestro quinto aniversario el día de hoy Muchísimas gracias, muchas gracias por su continuo apoyo Habrá una tercera ronda de presentaciones de la obra teatral Y... esperen por lo demás Con eso último nos quiere decir que también están trabajando en un nuevo proyecto acerca de esta franquicia No sabemos si es exactamente de una tercera temporada o puede ser alguna otra cosilla Tal vez estén trabajando en cosas nuevas como productos de esta serie Y no exactamente se están enfocando en la tercera temporada del anime Porque muchos me dirán en los comentarios que este anime no tiene contenido para adaptar una tercera temporada de su manga Por lo cual es verdad porque solamente del manga podríamos sacar 10 episodios para una tercera temporada Y es muy raro que un anime tenga una nueva temporada de solamente 10 episodios Pero para esta tercera temporada podrían darle un poquito de relleno para que estas si sean más de 10 Ya sea relleno o sea contenido original Algo que aporte a la historia y que no la destruya como tal Solamente quedaría a esperar acerca de esta nueva información que nos darán de una tercera ronda Que posiblemente sea una tercera temporada o como ya dije anteriormente Sean productos de esta franquicia y no sea enfocado tal vez al anime Pero de cualquier cosa que vayan diciendo en un futuro cercano o en un futuro lejano Acerca de esta continuación lo voy a estar revisando rápidamente aquí en este canal Así que si no te quieres perder nada relacionado a este anime Te pido que te suscribí y que te vayas a botar la campanita Para que YouTube te vayas a cada vez que suena un video Pero bueno chicos, bueno esa es la noticia que tenemos por ahora Y anteriormente quiero pasar a recordar que ayer vimos subir El video sobre la confirmación del doblaje al español de la segunda temporada de la serie de Kobayashi-san Si quieres ver tuve aquí la tarjeta Solamente dale click, te muestra el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente si te convencia Pero bueno chicos, les he dicho a todos Espero que les haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós 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 Gracias.